Había una vez, una reina que se encontraba cosiendo un vestido, mientras nevaba. Mirando nevar, se pinchó un dedo con su aguja, y tres gotas de sangre cayeron en la nieve. Como el efecto que hacía el rojo sobre la blanca nieve era tan bello, la reina se dijo. Ojalá tuviera una hija tan blanca como la nieve, y con cabello tan negro como la madera de ébano. Poco después tuvo una hija, que era tan blanca como la nieve, y cuyos cabellos eran tan negros como el ébano. Por todo eso fue llamada Blancanieves. Y al nacer la niña, la reina murió. Un año más tarde, su padre el rey, tomó otra esposa. Era una mujer bella, pero orgullosa y arrogante, y no podía soportar que nadie la superara en belleza. Tenía un espejo maravilloso y cuando se ponía frente a él, mirándose le preguntaba. Espejito, espejito de mi habitación. ¿Quién es la más hermosa de esta región? Entonces el espejo respondía. La reina es la más hermosa de esta región. Ella quedaba satisfecha pues sabía que su espejo siempre decía la verdad. Pero Blancanieves crecía, y cada vez era más bella. Cuando alcanzó los catorce años era tan bella como la clara luz del día, y aún más hermosa que la reina. Ocurrió que un día, cuando la reina le preguntó al espejo, espejito, espejito de mi habitación. ¿Quién es la más hermosa de esta región? El espejo respondió. La reina es la más hermosa de este lugar, pero, la linda Blancanieves, lo es mucho más. Entonces la reina tuvo miedo y se puso amarilla y verde de envidia. A partir de ese momento, cuando miraba a Blancanieves, el corazón le daba un vuelco en el pecho. Tal era el odio que sentía por la niña. Y su envidia y su orgullo crecían cada día más, como una mala hierba, de tal modo que no encontraba reposo, ni de día ni de noche. Entonces hizo llamar a un cazador y le dijo, lleva a esa niña al bosque, no quiero que aparezca más ante mis ojos. La matarás, y me traerá sus pulmones y su hígado, como prueba. El cazador obedeció y se la llevó, pero cuando quiso atravesar el corazón de Blancanieves, la niña se puso a llorar y exclamó, mi buen cazador, no me mates, correré hacia el bosque espeso y no volveré nunca más. Como era tan linda, el cazador tuvo piedad y dijo, corre pues, mi pobre niña. El cazador pensaba, sin embargo, que las fieras pronto la devorarían. No obstante, no tener que matarla fue para él como si le quitaran un peso del corazón. Un cerdito venía saltando. El cazador lo mató, extrajo sus pulmones y su hígado, y los llevó a la reina como prueba de que había cumplido su misión. Por su parte, la pobre niña se encontraba en medio de los grandes bosques, abandonada por todos, y con tal miedo, que todas las hojas de los árboles la asustaban. Los animales salvajes se cruzaban con ella, pero no le hacían ningún daño. Blancanieves corrió hasta la caída de la tarde, entonces vio una casita a la que entró para descansar. En la cabañita todo era pequeño, pero tan lindo y limpio como se pueda imaginar. Había una mesita pequeña, con un mantel blanco y sobre él, siete platitos, cada uno con su pequeña cuchara, más siete cuchillos, siete tenedores y siete vasos, todos pequeños. A lo largo de la pared, estaban dispuestas, una junto a la otra, siete camitas cubiertas con sábanas blancas. Como tenía mucha hambre y mucha sed, Blancanieves comió trozos de legumbres y de pan de cada platito y bebió una gota de agua de cada vasito. Luego se sintió muy cansada y se quiso acostar en una de las camas. Pero ninguna era de su medida, una era demasiado larga, otra un poco corta, hasta que finalmente la séptima le vino bien. Se acostó, se encomendó a Dios y se durmió. Cuando cayó la noche, volvieron los dueños de la casa. Eran siete enanos que excavaban y extraían metal en las montañas. Encendieron sus siete farolitos y vieron que alguien había venido, pues las cosas no estaban en el orden en que las habían dejado. El primero dijo, ¿Quién se sentó en mi sillita? El segundo, ¿Quién comió en mi platito? El tercero, ¿Quién comió de mi pan? El cuarto, ¿Quién comió de mis legumbres? El quinto, ¿Quién pinchó con mi tenedor? El sexto, ¿Quién cortó con mi cuchillo? El séptimo, ¿Quién bebió en mi vaso? Luego el primero pasó su vista alrededor y dijo, ¿Quién se acostó en mi cama? Los otros acudieron y exclamaron, ¿Alguien se ha acostado en la mía también? Mirando en la suya, el séptimo descubrió a Blancanieves, acostada y dormida. Llamó a los otros, que se precipitaron con exclamaciones de asombro. Entonces, fueron a buscar sus siete farolitos para alumbrar a Blancanieves. ¡Oh, mi Dios! Exclamaron. ¡Qué bella es esta niña! Y sintieron una alegría tan grande que no la despertaron y la dejaron proseguir su sueño. Al amanecer, Blancanieves despertó y viendo a los siete enanos tuvo miedo. Pero ellos se mostraron amables y le preguntaron, ¿Cómo te llamas? Me llamo Blancanieves. Respondió ella. ¿Cómo llegaste hasta nuestra casa? Le preguntaron los enanos. Entonces ella les contó que su madrastra había querido matarla, pero el cazador había tenido piedad de ella, permitiéndole correr durante todo el día, hasta encontrar la casita. Los enanos le dijeron, si quieres hacer las tareas de la casa, cocinar, hacer las camas, lavar, y si tienes todo en orden y bien limpio, puedes quedarte con nosotros, no te faltará nada. Sí, respondió Blancanieves. Acepto, de todo corazón. Y se quedó con ellos. Blancanieves tuvo la casa en orden. Por las mañanas los enanos partían hacia las montañas, donde buscaban los minerales y el oro, y regresaban por la noche. Para ese entonces la comida estaba lista. Durante todo el día, la niña permanecía sola. Los buenos enanos la previnieron. Cuídate de tu madrastra. Pronto sabrá que estás aquí. No dejes entrar a nadie. La reina, creyendo que Blancanieves estaba muerta, se creyó de nuevo la más bella de todas las mujeres. Se puso ante el espejo y dijo, espejito, espejito de mi habitación. ¿Quién es la más hermosa de esta región? Entonces el espejo respondió, la reina es la más hermosa de esta región, pero, pasando los bosques, en la casa de los enanos, la linda Blancanieves lo es mucho más. La reina quedó aterrorizada, pues sabía que el espejo no mentía nunca. Se dio cuenta de que el cazador la había engañado y de que Blancanieves vivía. Reflexionó y buscó un nuevo modo de deshacerse de Blancanieves, pues hasta que no fuera la más bella de la región la envidia no le daría tregua ni reposo. Es necesario que Blancanieves muera. Exclamó. Se dirigió entonces a una habitación escondida y solitaria a la que nadie podía entrar y fabricó una manzana envenenada. Exteriormente parecía una manzana muy sabrosa, roja y tan bien hecha que tentaba a quien la miraba, pero apenas se comía un trocito, sobrevenía la muerte. Cuando la manzana estuvo lista, se pintó la cara, se disfrazó de campesina y atravesó las siete montañas, hasta llegar a la casa de los siete enanos. La vieja tocó a la puerta y Blancanieves sacó la cabeza por la ventana y dijo, no puedo dejar entrar a nadie, los enanos me lo han prohibido. No es nada, dijo la bruja. Estoy regalando manzanas, toma, te voy a dar una. No, dijo Blancanieves. Tampoco debo aceptar nada. ¿Temes que esté envenenada? Dijo la vieja. Mira, cortó la manzana en dos partes, tú comerás una parte y yo la otra. La manzana estaba tan ingeniosamente hecha que solamente una parte contenía veneno. La bella manzana tentaba a Blancanieves y cuando vio a la campesina comer, no pudo resistir más, estiró la mano y tomó la mitad envenenada. Apenas tuvo un trozo en la boca, cayó muerta. Entonces la vieja la examinó con mirada horrible. Rió muy fuerte y dijo, esta vez los enanos no podrán reanimarte. Vuelta a su casa interrogó al espejo. Espejito, espejito de mi habitación. ¿Quién es la más hermosa de esta región? Y el espejo finalmente respondió, la reina es la más hermosa de esta región. Entonces su corazón envidioso encontró reposo, si es que los corazones envidiosos pueden encontrar alguna vez reposo. A la noche, al volver a la casa, los enanitos encontraron a Blancanieves tendida en el suelo sin que un solo aliento escapara de su boca. Estaba muerta. La levantaron, buscaron alguna cosa envenenada y no encontraron nada. Llegaron en una cama y se sentaron junto a ella y durante tres días lloraron. Luego quisieron enterrarla, pero ella estaba tan fresca como una persona viva y mantenía aún sus mejillas sonrosadas. Los enanos se dijeron, no podemos ponerla bajo la negra tierra. E hicieron una caja de vidrio para que se la pudiera ver desde todos los ángulos, la pusieron adentro e inscribieron su nombre en letras de oro proclamando que era hija de un rey. Luego expusieron la caja de vidrio en la montaña. Uno de ellos permanecería siempre a su lado para cuidarla. Los animales también vinieron a llorarla. Blancanieves permaneció mucho tiempo sin descomponerse. Al contrario, parecía dormir, ya que siempre estaba blanca como la nieve y sus cabellos eran negros como el ébano. Ocurrió una vez que el hijo de un rey llegó, por azar, al bosque y fue a casa de los enanos a pasar la noche. En la montaña vio la caja de vidrio con la hermosa Blancanieves en su interior y leyó lo que estaba escrito en letras de oro. Entonces dijo a los enanos, denme esa caja de vidrio, no lo daríamos por todo el oro del mundo, respondieron los enanos. Regálenmela, dijo el príncipe, pues no puedo vivir sin ver a Blancanieves. La honraré, la estimaré como a lo que más quiero en el mundo. Al oírlo hablar de este modo, los enanos tuvieron piedad de él y le dieron la caja. El príncipe la hizo llevar sobre las espaldas de sus servidores, pero sucedió que éstos tropezaron contra un arbusto y como consecuencia del sacudón el trozo de manzana envenenada que Blancanieves aún conservaba en su garganta fue despedido hacia afuera. Poco después abrió los ojos, levantó la tapa de la caja y se hirguió, resucitada. «¡Oh, Dios! ¿Dónde estoy?», exclamó. «Estás a mi lado», le dijo el príncipe lleno de alegría. Le contó lo que había pasado y le dijo, «Te amo como a nadie en el mundo. Ven conmigo al castillo de mi padre, serás mi esposa». Entonces Blancanieves comenzó a sentir cariño por él y se preparó la boda con gran pompa y magnificencia. También fue invitada a la fiesta la madrastra criminal de Blancanieves. Después de vestirse con sus hermosos trajes fue ante el espejo y preguntó, «Espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región?». El espejo respondió, «La reina es la más hermosa de este lugar». Pero la joven reina lo es mucho más. Al principio no quería ir de ningún modo a la boda. Pero no encontró reposo hasta no ver a la joven reina. Al entrar reconoció a Blancanieves y la angustia y el espanto que le produjo el descubrimiento la dejaron clavada al piso sin poder moverse. Pero el príncipe y los enanos ya habían puesto zapatos de hierro sobre carbones encendidos y luego los colocaron delante de ella con tenazas. Se obligó a la bruja a entrar en esos zapatos incandescentes y a bailar hasta que le llegara la muerte. Blancanieves y el príncipe vivieron felices por siempre, contando con la amistad de los siete enanos.